Es imposible dormir de no sé cuánto está en mi cabeza Cuando tu beso da mi marrilla, da mi marrilla Quiero tu labio, perderme en ella y aguarme en tu brazo Y agotarme en tu brazo como mujer, como mujer Y agotarme en tu brazo 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 Es imposible dormir de no sé cuánto está en mi cabeza Cuando tu beso da mi marrilla Quiero tu labio, perderme en ella y agotarme en tu brazo Y agotarme en tu brazo como mujer Quiero tu labio, perderme en ella y agotarme en tu brazo Y agotarme en tu brazo como mujer 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 Y agotarme en tu brazo como mujer